¡Hey, Quickies! Sean bienvenidos a un video más. Esta vez, ¿a dónde vamos, Juancito? Sí, pues este día, un día más, vamos hacia San Vicente. Así que, Brenda, ¡vamos! A 63 kilómetros de San Salvador, por la ruta Panamericana, llegamos al departamento de San Vicente, conocida como la capital de la cumbia. Músicos de renombre a nivel nacional e internacional, como los Hermanos Flores, la Orquesta San Vicente, nacieron en este hermoso departamento. ¡Hey, Quickies! Y seguimos aquí en San Vicente. ¿A dónde estamos, Juancito? Pues para empezar nuestro tour por esta bella ciudad, hemos decidido comenzar aquí, en la plaza del árbol de Tempicio. O como los lugareños le conocen, el palo de Tempicio, ¿verdad? Como lo solemos decir los salvadoreños. Dato curioso y muy importante, porque este árbol fue testigo del origen y el comienzo de esta ciudad de San Vicente, donde se fundaron las primeras 50 familias y ahora, pues, es este bello lugar. Tan importante que en 1984, la Asamblea Legislativa de aquel entonces lo declaró Patrimonio Cultural. Y los lugareños, pues, han hecho el esfuerzo, a pesar de la historia que ha pasado este árbol, de cuidarlo y mantenerlo, pues, conservado. Y, pues, está muy bonito, ya que mantiene ese dato curioso, ¿verdad? Tener un árbol, un ser, un recurso natural que demuestre y dé el testimonio de lo que es San Vicente. Bueno, seguimos nuestra tour aquí en lo que es el Parque Cañas de San Vicente. Y nos hemos encontrado con nuestro amigo Carlos. Carlos, pues, es muy reconocido aquí. Por el buqui. Por el buqui. Todas las autoridades, todos, se conocen solo por el buqui. Bueno, entonces, con don Carlos, el buqui. En el Parque Cañas. La estrella del Parque Cañas, nacido este pequeño aquí. Perfecto, algo que nos quieran comentar acerca de este bonito lugar de San Vicente, don Carlos. Este es San Vicente, yo me he criado desde chiquito, ha hecho mi vida aquí trabajando. Y muchísimas gracias, señores periodistas. Y un saludo a mi familia que esté en Estados Unidos, en Virginia. Ahora nos encontramos en la Torre Vicentina. Hemos podido llegar hasta el último nivel. Y con nosotros se encuentra nuestro amigo Eber Ovías, que es guía turístico y técnico en turismo de aquí de San Vicente. Así que en esta ocasión, pues, él nos está acompañando. Hemos estado hablando un poco de lo valioso que es este departamento de San Vicente. Pero sin más preámbulos, los dejamos. Cuéntanos, Eber, ¿cuál es la historia de este bello lugar y todo el patrimonio con el que se encuentra San Vicente? Claro que sí. Bueno, la ciudad de San Vicente nace en el año de 1635, bajo la sombra de un árbol de Tempisque, que a día de hoy aún se mantiene en pie. A partir de este punto, diferentes familias españolas hicieron diferentes iniciativas para poder fundar la ciudad de San Vicente que conocemos hoy en día. Y, pues, a raíz de lo que es el pasar de los años, se han venido dando muchos hechos, como son las construcciones de los monumentos que posee hoy San Vicente y que forman parte de su riqueza turística, ¿verdad? Como lo es la torre, que es como el principal ícono de nuestra ciudad. Estamos también con la Facilita de Metrucígras de Pilar, que es una de las más antiguas a nivel nacional del cielo polonial. Se encuentra la doctoría Vidal, también. La doctora para el proceso artesanal de Metrucígras y de Gustavo. Viene desde el año 1860. Y así una serie de recursos turísticos que también posee de la ciudad de San Vicente. Muy bien. Entre los que se destaca, y todo turista, tanto a nivel nacional e internacional, ¿cuál dirías que sí o sí tienen que visitar y conocer un poco de su historia? Pues, decirte que tienen que visitar esto, sería como quedarme corto. Por lo general, las personas cuando vienen, visitan lo que nosotros manejamos como centro histórico. Ok. Que comprende la visita a lo que es la torre, Lucería Vialta, lo que es la Basílica del Pilar, y los dos árboles históricos de la ciudad de San Vicente. Perfecto. Quizás, como ya mencionaste, en esta visita no lograremos abarcar todo el territorio, pero cuéntanos un poquito acerca del volcán. ¿Se pueden coordinar tours hacia el volcán de San Vicente? Porque es un icono, pues, natural de aquí, del lugar. Sí, de hecho, nosotros organizamos lo que son caminatas a la cumbre del volcán de San Vicente, conocido como Chichantipeque, que es el segundo más alto a nivel nacional, ¿verdad? Pues, nos pueden encontrar en Facebook, como San Vicente impresionante, la página de Alcalía, y nosotros brindamos el contacto de la tour operadora encargada de realizar los tours. Ok, excelente. Bueno, pues, esos son los principales detalles de lo que es nuestra visita aquí al bello departamento de San Vicente. La verdad que estamos muy impresionados, la verdad. Perfecto, Eber, te agradecemos mucho por la valiosa información. Y ahí queda la invitación abierta, ¿verdad?, para que nos visiten todos nuestros amigos salvadoreños y los de afuera, ¿verdad, Eber? Sí, claro que sí, la invitación para que puedan venir a la ciudad de San Vicente, los estamos esperando con los brazos abiertos. No duden en contactarnos, en la alcaldía pueden solicitar su guía, el recorrido es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Las dudas también que tengan para solventarlas, y de igual forma, hay muchas tour operadoras que ofrecen tours, que son completamente de un día a la ciudad de San Vicente, así que la invitación está hecha para que puedan venir acá. Perfecto, pues ahí lo tenemos. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir, pues, visitando los diferentes lugares que ya nos habló Eber, y también vamos a degustar la famosa carne de chucho, ¿verdad?, que es reconocida, por decirlo así coloquialmente, aquí, contanos un poco acerca de eso ya para finalizar esta nota. Sí, es bastante curioso, ¿verdad?, más que todo porque, según la anécdota que cuentan, es de que una vez andaba una jauría de perros, digamoslo así, perros callejeros, y al siguiente día, pues, desapareció misteriosamente toda esta jauría de perros, y algunos atribuyen de que, bueno, las mismas personas que vienen ahí, ¿verdad?, quienes agarraron a estos cachorritos y empezaron a comercializar con esa carne. Son los relatos que se manejan, pero es bastante rica la comida, la verdad. Excelente, y sí, ya estamos deseosos de irla a probar, como ven, El Salvador está lleno de turismo, de cultura, de tradiciones, y cada vez nos sorprende. Así que con esto los dejamos y nos seguimos viendo. Y bien, Wikis, aquí vamos a disponer a darnos nuestro defectivo almuerzo. Siempre seguimos en San Vicente, el lugar donde es muy famoso, si ustedes no sé si han escuchado esa frase, vamos a San Vicente a comer carne de chucha, pero en realidad, acá el sol es como un mito. Algo así no lo hemos contado, ¿verdad? Es una historia, es una historia propia de aquí, del lugar, y claramente no es así, pero es parte de nuestra cultura salvadoreña, ¿verdad? Así que ahorita, pues, vamos a disfrutar de esta rica comida, ¿verdad? Ah, ok. Sí, entrémosle, entonces. Entrémosle, nos seguimos viendo. Sí, sí. Amigos, ahora nos venimos como alternativa por el calor a unos cuantos kilómetros de San Vicente se encuentra el municipio de Apastepeque, y esta laguna, miren, la que estamos recorriendo ahorita en Lancha, así que es una excelente alternativa para cuando ustedes decidan venir a visitar el departamento de San Vicente, ya que cuenta con recursos naturales, que llegan a ser, pues, una fuente de esparcimiento natural, a hacer contacto con la naturaleza. Esta laguna, pues, está sobre un cráter volcánico, y también llega a ser, como ya les mencionamos, un lugar de esparcimiento con la familia, ya que cuenta con un parque acuático, pero también se practica la pesca, así que es muy bonito, ¿verdad, Brenda? Muy bonito. Este lugar bellísimo, ¿qué significa Apastepeque, o la laguna de Apastepeque? En un agua, significa Cerro de la Pazique, o Cerro Grande. Dice que es un embellecimiento, perdón, fue casi en 1964, se dio el embellecimiento en esta parte de acá, es donde ha surgido más el turismo. Ahora, ustedes pueden ver alrededor, hay muchos restaurantes, hay precios, platillos, desde carne, las rojas, o platos desde, digamos, los cinco dólares, todo. Ustedes pueden venir acá, está cerca de la ciudad de San Vicente, quizás como uno, dos kilómetros, más o menos. Pero sí, es recomendado este lugar en clima, pero ahorita está para nosotros bastante rico. Excelente. Así que, señor productor, déjense ir unas tomas épicas, y los dejamos, vamos a seguir disfrutando aquí del bello departamento de San Vicente. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, y así poder acompañarnos a nuestros próximos recorridos de nuestro bello El Salvador. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!